El 30% de los docentes del sector oficial en Montería están pendientes por recibir la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Así lo explicó el secretario de Educación Municipal, Óscar González, al señalar que, de los 3.090 docentes oficiales, unos 2.000 se han vacunado. El equipo de la Secretaría de Educación Municipal informó que se ha logrado avanzar con este sector, considerado el motor de la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes, y para ello se habilitaron puestos de vacunación exclusivos para los docentes, como la sede de Ademacor, la Escuela Normal Superior de Montería, en el barrio Juan 23, Medicina Integral y Alameda Centro Comercial. Aseguró que los docentes mayores de 60 años ya han recibido las dos dosis. El gobierno de Montería informó que, incluyendo a los profesores del sector privado, a la fecha 3.191 maestros los vacunados contra la COVID-19. Se espera que durante este mes toda la población docente y administrativos de los colegios públicos y privados hayan recibido las dos dosis de la vacuna.